GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México Producido por la contadora Ángeles Mandojano El tema en esta ocasión es Las normas de información financiera y su utilización de la información a ser entregada al SAT Con la participación especial del licenciado en contaduría Eduardo Manuel Enríquez Gutiérrez Quien es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Cuenta con diplomado en normas internacionales de información financiera por el Tecnológico de Monterrey Cuenta con experiencia de más de 20 años como auditor externo en el despacho Roberto Casas Alatriste Ahora PricewaterhouseCoopers Fue gerente de finanzas de empresas del área de tecnología y entretenimiento por más de 10 años Es director de auditoría, precios y transferencia y consultoría desde hace más de 5 años en GBA Consultoría y Capacitación SC Catedrático en el Instituto Profesional de la Contaduría Ex-catedrático de la Universidad La Salle Ex-catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Expositor en diversos cursos, talleres, diplomados y eventos en GBA Consultoría y Capacitación SC En la conducción contaremos con la presencia del contador público Francisco Cárdenas Guerrero Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en contaduría Eduardo Manuel Enríquez Gutiérrez ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México Y pues esta tarde tenemos un invitado especial, Lalo, tú eres de casa pero bienvenido Muchas gracias por el tiempo que nos dedicas a este espacio Lalo, muchas gracias Y bueno amigos, pues el tema es muy interesante, muy de actualidad Tenemos ahorita en puerta la información que tenemos que presentar a través del buzón tributario Al SAT para nuestra contabilidad Si bien es cierto, esto ha sido prorrogado al mes de enero del 2015 Sin embargo tenemos que estar preparados para su implementación Y es por eso que nos dimos a la tarea de buscar a un especialista En normas de información financiera Para ver su relación en la parte fiscal Y en la información que tenemos que presentar al SAT Y pues sin más perembulo, Lalo, a mí me gustaría que empezáramos un poquito Con la parte del nombre Anteriormente conocíamos lo que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados Y hoy normas de información financiera La situación sería, ¿por qué hablar ahora de normas de información financiera Y no de principios de contabilidad? ¿Qué fue lo que pasó, Lalo? Mira, si nos remontamos un poquito a la historia Para irnos tan lejos A raíz de los grandes fraudes que ocurrieron en el mundo Básicamente en las bolsas de valores Viene una reconstitución de todo lo que es las normas de los contadores públicos Una reorganización a nivel mundial México formando parte de ellos Entramos a esa reorganización Y entramos a un proceso que se llamó Un proceso de convergencia Que de hecho todavía seguimos dentro de él ¿Qué tratan en términos generales? Básicamente la unificación mundial de las normas de información financiera De las normas contables Ok Vamos quitando los principios de contabilidad que existían en cada país Para hacerlo mucho más homóloga la tarea del contador en todo el mundo Que cuando se den estados financieros en una parte Se lean exactamente igual O quieran decir lo mismo Y ya no tenemos que hacer ese tipo de diferencias Les decías, por ejemplo, si tú participabas en alguna conversión O reportabas a algún país Tú tenías que hacer tu registro contable según normas mexicanas Después hacer un proceso de conversión Y entregar estados financieros con normas de ese país Eso prácticamente desaparece Todavía tenemos algunas diferencias, pero desaparece Entonces ya tenemos nuestras normas de información financiera Trabajando con ellas prácticamente desde el año 2000 2006 la primera emisión fuerte de normas Donde vienen los cambios importantes ¿2006? 2006 la primera emisión de normas importantes Y de ahí hacia acá se han ido formulando Pero también vale la pena mencionar ¿Qué pasa? En este caso voy a hacer referencia únicamente A uno de los organismos reguladores Es el que lleva la cabeza en normas de información financiera En emisión de lo que eran los principios de contabilidad Que sería el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Incluso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Dentro de sus estatutos Dentro de sus estatutos ¿Cambió? Dentro de sus estatutos sociales menciona Que uno de sus objetivos es cumplir con las normas de información financiera Y ahí vale la pena mencionar también Que muchos de nosotros no estamos acostumbrados Y seguimos hablando de principios de contabilidad Mucha gente incluso tiene la falsa perspectiva De que las normas de información financiera Únicamente se aplican a empresas de bolsa O que van a reportar en bolsa Y no Si nosotros leemos cualquiera de las normas de información financiera Son aplicables a cualquier empresa O a todas las empresas que emitan estados financieros Y de ahí pues prácticamente La obligatoriedad para nosotros los contadores De su aplicación en forma completa Oye Lalo Y a ver En la parte de Traemos Perdóname que me remonte tanto Pero como tú bien dices Todavía muchos seguimos hablando de principios de contabilidad Entonces me gustaría que cuando vean este programa Los que todavía estén pensando en principios de contabilidad Tengan un parámetro para ya Les abras un poco más el panorama Y puedan ellos empezar a introducirse Si es que no lo están En estas normas de información financiera Veníamos con ciertos principios de contabilidad Serie A, Serie B, Serie C ¿De acuerdo? Después ¿Qué hubo? ¿Una conversión a normas de información financiera paulatina? ¿O qué pasó? Sí, básicamente paulatina Y no es tanto una conversión Vamos a ponerlo así Es una evolución Ok Nosotros ya de alguna forma estábamos muy adecuados A cierta normatividad internacional Y al haber la evolución Incluso en el nombre De principios de contabilidad A normas de información financiera Básicamente nosotros seguimos manejando normas locales Y hay algunas diferencias Para llegar todavía a normas internacionales Y ahí, Lalo, en normas Ahí te quería preguntar otra cosa Así, muy escueto Porque sé que es un tema que nos daría Para toda la tarde Este, no es complicado Homologar normas de información financiera Para los países con tantas diferencias económicas O sistemas económicos Incluso totalmente diversos Por ejemplo, homologarlos con Rusia Sí Totalmente de acuerdo aquí Y precisamente eso es lo que se busca Que básicamente cuando estemos Emitiendo los estados financieros Y esos estados financieros Estén llegando a los diferentes usuarios De esa información financiera No tengas que estar pensando ¿Dónde se emitieron los estados financieros? Ok ¿No? Precisamente ese es el chiste Que tengamos unas solas normas A nivel internacional Para que todos Nosotros como usuarios Estés donde estés Puedas leer los mismos O puedas leer de la misma forma Estados financieros emitidos En diferentes países Ok, ok Bueno, entonces ahorita Si nosotros revisamos Las normas de información financiera Lo que antes eran parte Es la evolución De los principios de contabilidad Como tú bien lo mencionas Este ¿Qué tengo que ver? Que todos Toda esa evolución Fue de todos los principios Que traíamos O todavía hay algunos Que siguen manteniendo La misma estructura De antes De hecho Cuando se forma en México Se formó el CINIF Que es el comité Que emite las normas De información financiera En México Se le pasan también Todos los derechos De los principios de contabilidad Ahorita ¿Cómo están formadas Las normas de información financiera? Pues básicamente Por todos los principios De contabilidad Que ya evolucionaron Y ya se llaman Normas de información financiera Y todavía tenemos Por ahí Unos remanentes De principios de contabilidad Que siguen estando vigentes Por ejemplo El C15 Sigue siendo El principio de contabilidad Que conocíamos Desde hace muchos años No ha evolucionado No ha pasado Por el proceso De convergencia Aunque ya se parece mucho A la normatividad internacional Pero todo lo que se refiere A la serie A Ya pasó por ese proceso De convergencia Prácticamente toda la serie B Por ejemplo Este año Tenemos la emisión Del nuevo C10-C11 Que se refiere Básicamente A capital contable Donde ya viene También esa conversión A partir de este año Ok Ok Muy bien Entonces ya partimos De que ya tenemos Que estar inmersos En las nuevas Información financiera Y vamos a ir viendo Poco a poco Qué tienen que ver Con la contabilidad Para efectos fiscales Etcétera Etcétera Pero no sé si te parezca O a lo mejor Me estoy adelantando mucho Tú el que es el experto Dime A mí me gustaría Que aquí nos hablaras Un poquito De algo que en lo personal Me llama mucho la atención Y creo que los contadores Les puede ayudar de mucho Los postulados básicos Lalo Que sé que vamos a hablar De ellos más adelante Pero podrías mencionar Algo de los postulados básicos Porque creo que es Como que El cimiento De todo esto No sé si estés de acuerdo Porque incluso Nosotros antes Conocemos un principio De realización De una forma Que hoy es Totalmente diferente Así es Y si nos quedamos Con principios de contabilidad En aquellos principios De realización Periodo contable Etcétera Etcétera Creo que De ahí podemos partir Para que se den Un poquito una idea Lalo Del cambio trascendental De esto De la evolución Mira Básicamente con principios Con los nombres Que tenemos De principios de contabilidad Normalmente Aunque tenemos ahora La lista de postulados básicos Me gusta hacer la referencia Mucho a lo que sería El principio de contabilidad De Negocio en marcha Ok ¿Por qué negocio en marcha? Principio de contabilidad Existe negocio en marcha Norma de información financiera Postulado básico Existe negocio en marcha Pero ¿Qué me decía Principios negocio en marcha? No digas nada Ni hagas modificaciones En tu contabilidad Hasta que no pierdas Las dos terceras partes De tu capital Y ahí lo tenemos ¿Qué me dice ahora Norma de información financiera? Oye Avísame cuando existan Indicios De que voy a empezar A perder Y ahí empiezas a tener Problemas de negocio en marcha O sea Ni siquiera has perdido Un peso Manejo mucho yo Un ejemplo Imagínate que tú eres Una compañía de abarrotes Que ponen La competencia enfrente ¿Y tú qué decías Antes como contador? Pues me espero Hasta que no pierda Las dos terceras partes Ahora prácticamente Oye Ya tenemos indicios Mira están poniendo Ahí enfrente Un nombre de Otra de abarrotes ¿Qué vamos a hacer Con el negocio? Porque desde ahora Tengo problemas de negocio Y entonces Así vienen los cambios En mis postulados básicos Algunos se parece Mucho al nombre Pero son totalmente Diferentes Sustancia económica Es muy interesante Por ejemplo Sustancia económica Sustancia económica Yo te diría Básicamente es el Postulado básico De no inventar Regístrame Lo que vas a hacer Incluso Por encima De los requerimientos Legales O fiscales Un ejemplo Un contrato De arrendamiento financiero Para efectos Financieros No se llama así Se llama Es un contrato O un arrendamiento Capitalizable ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas Yo mi intención Es comprar Correcto Entonces por favor No me registres Un arrendamiento Desde ahorita Regístrame una Compra Una adquisición Una adquisición Registras tu pasivo Y también el activo Me lo vas Depreciando Básicamente ahí lo tenemos Pero fíjate Todavía regresándome Me voy a regresar Un poquito Antes de postulados básicos Me voy a regresar A todo esto Que es las normas De información financiera Y estas normas De información financiera Me dicen Dentro de su propio cuerpo Son los requisitos Mínimos Que debemos De cumplir Como contadores Para emitir Estados financieros Entonces no se vale decir Anteriormente Oye no cumplí con el C15 No cumplí con el D3 A partir de este momento Son los requisitos mínimos Y yo tendría que estar cumpliendo Con todos ellos Para que mi información financiera Fuera Correcto Ok Incluso Por ahí me mencionan Las normas de información financiera Dentro De la serie A4 Que se refiere a las características Qualitativas De los estados financieros Que no se puede cuestionar Su aplicación Por razones De costo-beneficio Oye ¿Por qué no has hecho El D3 El estudio actuarial? Un poquito Pues porque me sale muy caro Tengo dos trabajadores Y me sale carísimo Entonces ¿Qué me dice la norma? Ya no me puedes contestar así Porque es un requisito mínimo De calidad Para tus estados Financieros Y entonces Tienes que Prepararlo a fuerzas Ok Porque si no Sería una mención O tendrías que revelarlo Dentro de tus propios Estados financieros Primero a nivel contador Dentro de tus notas Y en su caso De ser auditado Sería una Un problema Dentro de los estados financieros ¿No? Una salvedad Y más importante Fíjate que ahí Me llama mucho la atención Ya brincándome un poquito Al Al A7 Que se refiere A la presentación Y revelación Básicamente De estos fundamentos Y me dice Revelación suficiente Oye Fíjate Que el ocultamiento O distorsión De alguna forma La no aplicación De uno de estos postulados Básicos Constituye Un acto Punible Y entonces ¿Qué entendemos Por un acto Punible? Castigable Castigable Sancionado ¿Por qué? Y ellos mismos Me hacen la aclaración La misma norma Me hace La aclaración Porque entonces Los usuarios De la información Financiera Pueden cometer errores Al estar leyendo Esos estados financieros Claro ¿De acuerdo? O sea Prácticamente En otras palabras Aunque se oiga muy feo Podríamos estar cometiendo Fraude Contra esas personas Claro Por lo tanto Se convierte En un hecho Punible Y vas a decir Oye ¿Castigable por quién? En todo caso Ahorita o de momento Por nosotros mismos Los contadores públicos Qué interesante Lalo A ver Lalo Ya nos mencionaste La evolución De los principios De contabilidad Hoy Normas de información Financiera Su importancia Pero ¿Cuál es la repercusión Que tú le ves? O sea Financieramente Nos queda claro Es importantísimo Toma de decisiones A qué usuario Va dirigido Todo lo que es El objetivo Que se busca Con la contabilidad Vamos a No dejarlo a un lado Porque sea No relevante Sino para efectos De nuestro Nuestra entrevista Por el tiempo Que me queda ¿Qué repercusiones Tiene en la parte Fiscal La aplicación De estas normas De información Financiera En dónde Le ves los puntos Clavel Ok Primero Vale la pena Mencionarte Que una vez O a través De la publicación De la tercera Miscelánea Me hace referencia Me hace referencia A que Yo tengo A aportar Y me va a servir Para presentar Mis impuestos ¿Por qué? De alguna forma Le estamos Dando vida De nuevo A la conciliación Contable Fiscal Ahí es donde Voy a eliminar Mis efectos Contables Y fiscales Lo mismo Me permite Hacerlo Tanto Normas Internacionales Como con USGAP Y aquí sí Prácticamente sería El análisis Del punto De vista Fiscal ¿Por qué? Porque ahorita De momento Se encuentra Dentro de la Miscelánea No está Dentro de la Ley Y si yo De buena forma Quiero cumplir Con esta normatividad Adelante Pero tendría El respaldo Y ahí tú Me puedes ayudar Porque todavía No se encuentra Dentro de la Dentro del cuerpo De la ley Pero sería Básicamente Esa la repercusión La propia autoridad Me está diciendo Oye Prepárame tu Información financiera De acuerdo con Normas de Información financiera ¿Dónde veo El ligue? Y muy Muy claro Nosotros Para determinar Nuestros precios De venta ¿Qué costo Es el que Utilizamos? ¿El costo fiscal O el costo Contable? El contable El contable Y muchas De las repercusiones O de los cambios Que tenemos Dentro de las Normas de Información financiera Afectan Directamente El costo De ventas Ok De alguna forma Va incrementándose El costo De ventas Y ahorita Lo vamos a mencionar Porque muchos De los cambios Me llevan A aumentar Mi costo De ventas Y el ya No registrar Gastos Ok Gastos generales Vamos a decirlo así Ok Muy bien Entonces En relación A este punto También Valdría la pena Preguntarte Cuando la ley De impuesto A la renta Establece Requisitos De las deducciones Dice que Uno de los requisitos De las deducciones Es que estas Estén debidamente Registradas En contabilidad Y siempre Tenemos ahí La No discusión Pero la Disyuntiva De poder decir Oye ¿Qué significa Debidamente Registrado En contabilidad? Así es Creo que ahora Con esto Tú dices Que responderíamos A esa pregunta Prácticamente Si yo me remito Al año anterior Donde le buscáramos En cualquier ley Me decía Debidamente Registrado En contabilidad Pero no me decía Conforme a qué O quién dicta Las leyes O quién dicta Las normas Contables No había Absolutamente A partir de ahora Cuando menos En la miscelánea Ya tenemos La guía Que me dice De acuerdo con Dos normas De información Financiera Cualquiera de las tres ¿No? Nacionales Internacionales O Estados Unidos Así es Y ya lo tenemos ahí Y obviamente Ya de ahí Podríamos estar brincando A cuáles son Mis requisitos ¿No? Sí O sea Primero que nada Ya nos explicaste Esa importancia Pero yo quisiera Que nos explicaras También ahí Cuando la ley dice Tienes El código fiscal De la federación Primero renta Me obliga a llevar Contabilidad Pero me dice De acuerdo a código Y su reglamento Así es Y código me dice Qué requisitos Debe reunir Mi contabilidad Así es Que creo que ahí es En donde viene A establecer la miscelánea En mi opinión De una forma Muy Este Poco Técnica Porque si tú recuerdas Lo que la resolución Misionera viene a decir Es que se entiende Por balanza De comprobación Que nunca la definió Así es No te dice Lleva tu contabilidad De acuerdo a esto No Te dice Determina tu balanza De comprobación De acuerdo a tu marco Ordinario contable Así es Que eso ya es otra cosa Pero bueno Vamos a aceptar Sin conceder Esa partecita Así es Ok ya Ya está Ahora ¿Cómo se integra Entonces esa contabilidad Para efectos fiscales? Ya nos remitimos Entonces a nuestro Artículo 28 Del código fiscal Y entre otros Vamos ya De todos conocidos Libro mayor Libro diario Etcétera Pero vamos a quedarnos Un poquito Cuando me habla De sistemas contables Y hasta ahorita Por lo que hemos estado Mencionando Incluso nosotros Nos hemos quedado En el sistema contable Que incluye la máquina Esa serie de Algaritmos Algaritmos 20 mil cosas Que hace la máquina Ok Esa es parte De mi sistema contable Pero la parte Más importante Del sistema contable Que incluso Haciendo referencia A código de comercio Que no ha cambiado Así es Oye Es parte de tu sistema contable Tu sistema de control interno Así es Y ahí es donde Prácticamente Nosotros estamos Un poquito preocupados Porque no hemos actualizado Ni mis políticas Y procedimientos De la compañía Así es Cómo, por qué Y cuándo registro Mis Por ejemplo Porque hay políticas Procedimientos Mis catálogos de cuentas Como bien decías Mi guía contabilizadora Eso Qué cargo Y qué abono Eso Que muchas La mayoría de las empresas No tenemos eso Claro No La guía contabilizadora Y fíjate Remitiendo un poquito ahorita A políticas y procedimientos Yo pondría En todas las compañías Mi política número uno Contable Y mi política número contable Sería Voy a llevar contabilidad De acuerdo con Normas de información Financiera Internacionales Internacionales ¿Por qué? Porque también es lógico Si tú eres un auditor Lo primero que llegas A una compañía Es Oye, ¿cómo haces tu contabilidad? Para que con base En lo que tú me digas Yo forme mi equipo De trabajo Y poder revisarte Y lo mismo va a pasar Con la autoridad Al final de cuentas Son también auditores ¿No? Usuarios Entonces dime Cómo haces tu contabilidad Para que yo te mande Un equipo O sepa Cómo estás registrando Para poder registrar Para poder revisarte Y entonces ahí Entonces ahora De nueva cuenta Le estamos dando Una vida A ese manual De políticas Y procedimientos Donde lo tenemos guardado Muchos Ni siquiera Lo tenemos con él Sí, uno lo tiene guardado Pero otros Ni siquiera lo tenemos Ni siquiera lo tenemos Oye, la guía contabilizadora ¿Por qué cargas? ¿Cuándo cargas? ¿Y de qué cargas las cuentas? Claro Toda esta parte Es parte de mi sistema Ese sí es mi sistema contable Claro No mi sistema El que trae la máquina No el software No el software Exactamente Sino toda esa serie De documentos Donde me dicen Cómo hago Mi contabilidad Para qué hago Mi contabilidad Y obviamente Se junta también Con todos mis papeles De trabajo Ahí es donde voy a estar Soportando mis papeles De trabajo ¿De acuerdo? Ok De ahí mismo Con esta parte De qué integra mi contabilidad Me habla de estados de cuenta Y aquí Más que pregunta Tú y hacia mí Te la voy a regresar Te voy a pedir Por favor Que me aclares Este punto de vista Me están pidiendo Que yo haga prácticamente Conciliaciones De todos mis estados de cuenta Yo podría En determinado caso Mencionar Que el buzón fiscal En donde están aterrizando Todos mis CFDIs Sería parte De estos estados de cuenta Te voy a decir ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Va mi duda Si yo ahorita Abro este buzón fiscal Y veo los CFDIs Pues efectivamente Muchos corresponden A mis erogaciones Que yo tengo que jalar Y subirlos a mis pólizas Pero también Existe una serie De CFDIs Que no sé Ni de dónde vienen ¿Qué hago Con esos CFDIs? ¿Quién hizo el gasto Por mi cuenta? ¿Quién no me ha avisado Que está Realizando erogaciones Por mi cuenta? Así es O a lo mejor Tú mismo las estás omitiendo O yo mismo Las estoy omitiendo ¿Qué pasaba? Recordemos que también Existía Sobre todo Con los dueños De negocios familiares Mucho de la costumbre De que yo voy a comer Y pido CFDI O antes factura ¿No? Así es Iba al súper Y pedía CFDI ¿Y qué hacía con esos CFDI? Simplemente Para efectos de solicitarlos Los dejaba Y los guardaba Pero ahora Pero ahora ya no Nada más Se quedan guardados Sino como Se quedó un correo Están llegando A la compañía Eso En determinado momento Se podría considerar Como discrepancia fiscal ¿Por qué? Porque yo Estoy dejando De reconocer Gastos O erogaciones Si puede haber Una presunción Te digo Mira Mi opinión No tanto por el buzón Sino por Sí la naturaleza De la que tú hablas Con el buzón Se supone que íbamos A tener nada más Notificaciones Con la autoridad En la página Bajar la información Pero tienes razón Porque A lo mejor Igual dentro de esos CFDI Que estás Omitiendo Tienes alguna compra De un gasto Que no es deducible Que beneficia A un socio accionista Entonces ya tiene Otra repercusión Y a lo mejor Igual y también Tiene una repercusión Desde el punto de vista De que no está Registrada esa compra O ese servicio Y constituye Una presunción De ingresos Definitivamente que sí En todo caso Mi política contable Regresándome a CAC Debería hacer mención A que todo se registrará Aún y cuando no esté Identificado Como una cuenta Por pagar Claro Y es que ese es otro problema Acabo de tocar Un punto importantísimo Que La mayoría de nosotros Como contribuyentes No hemos Aterrizado Que siempre Queremos contabilizar Con base En un documento Impreso Si no existe Un documento Impreso O aunque tú No lo tengas No se llama CFDI A lo mejor Tienes un pedido Una cotización Un contrato Lo que tú quieras Así es Si no tienes el CFDI Mucha gente No lo quiere registrar Y volvemos A los postulados Básicos De los que te decía Que platicáramos Desde un principio En relación Al de devengación Contable Tiene que ser Y tenemos que identificar De hecho Postulado básico Me dice Oye Acuérdate que hay Dos momentos En la contabilidad La parte del devengado Y la parte del realizado Así es El devengado Es aunque no tengas nada Simplemente ya sabes Que lo tienes Que lo utilizaste De hecho Las normas de información financiera Hacen mención a algo Me dicen Oye Haz tu mejor estimación posible Es mejor Tu mejor estimación posible Que nada Y también recordemos Que muchas de estas O muchos de este tipo De erogaciones O cuestiones Que no estamos registrando Afectan directamente Al costo de ventas Así es Y ahora la autoridad ¿Qué me está pidiendo? Que identifique Mi costo de ventas O el costo De los productos En el inventario En todo momento Claro Y entonces Si me falta reconocer Una erogación En automático Estoy Falseando la información Del costo de ventas O determinando mal De alguna forma La información Del costo de ventas Entonces sí Es súper importante De nueva cuenta El retomar esa parte El devengado Y el realizado ¿Por qué estamos sufriendo Con esta parte? Porque estuvimos ajustando En años anteriores La contabilidad Básicamente al realizado Para efectos De cumplir Con la parte fiscal Y se nos olvidaban Todos los demás usuarios De la información financiera Toda la parte De esta De vengación Por ejemplo Yo te diría ahorita Oye Una erogación básica La luz ¿Corre riesgo De ser no deducible? Si no la registro Con base En lo devengado Claro Y muchos de nosotros Tenemos la costumbre Hasta que llegue El recibo Hasta que llegue El recibo Como que es muy común Si no tienes El comprobante Como que dices ¿Por qué lo tengo Que registrar? Y aquí Yo me he estado Acordando mucho De mis maestros De costos El señor Cristóbal del Río Debe estar feliz ahorita ¿No? Se los dije Aguas con el costo Sí, claro Oye El primer mes Hago una producción gigante Pero no registro la luz Vendo todo El siguiente mes No hago nada Me llega el recibo De la luz ¿Contra qué lo enfrento? Porque tenemos Otro postulado básico Que es el de enfrentar Los ingresos Contra los gastos Claro Entonces ¿Contra qué lo enfrento? Claro Entonces cuando Conforme vamos ligando Básicamente es la técnica Contable que hemos manejado Anteriormente A lo mejor Con nombres nuevos Con cuestiones nuevas Pero básicamente Lo que es la idea contable Sigue siendo exactamente La misma Ok Entonces más o menos Con eso vamos Entonces te hablaba De esa parte De discrepancia fiscal La otra Libros Y registro de libros Accionistas Simplemente checarlo Me ha pasado mucho Por cuestiones Como estamos en México Y acaba de pasar su día Se ve una persona Pero ahí somos Muy sentimentales Y no abrimos Ni del testamento Ni hacemos los trámites Legales siguientes Y estamos reportando Información a alguien Que no sabemos Ni siquiera si es el dueño O tiene derecho Claro Es el momento justo Para actualizar Ahora sí Dejar socios vivos Vivos ¿No? Claro En las compañías Porque incluso Nos podríamos enfrentar A problemas legales Si tendríamos dos socios Se muere uno de ellos Y le deja la herencia Al socio que sobrevive Pues en automático La empresa ya no existe Ya no es una sociedad ¿De acuerdo? Entonces mencionándolo así Me habla de control de inventarios Ahorita te voy a hablar Cosas bien interesantes Del control de inventarios La parte fiscal Me habla de Que tengo que tener Mi control de inventarios Con inventarios perpetuos Analíticos Mercancías generales Y mis métodos de evaluación Me habla del PEP Promedios identificados Y detallistas ¿Y ahí el reglamento Te sigue hablando Del WebSTAR? Reglamentos Todavía estoy de acuerdo Pero vamos Viéndonos a la teoría general De buena gente todavía Entendiendo esta parte No tendríamos que estar aplicando Nuestro WebSTAR Prácticamente Esa sería nuestra integración De contabilidad De acuerdo al código fiscal De la federación Así es Pero todavía En esta parte Ajá No aprendiendo de vista Bueno Ya también Hiciste mención Que quién menciona El catálogo de cuentas Que no está exactamente Muy claro Pero también Otra parte Y ahorita Que me hablabas Del devengado Ya se ajustó Una palabrita Que a mí me causaba Mucho problemita Algunos problemas Sobre todo de percepción Tanto en código de comercio Normas de información financiera Y ahora la ley Antes Unos me hablaron De operaciones Y otros de transacciones Y ahora ¿Qué pasa? Ya las tres se juntaron Y las tres hablan de Operaciones Entonces También Ligado con la parte De los devengados Tengo muchas operaciones Que incluso ahorita Otra vez Estamos en el momento Justo de repasar ¿Cuáles no estoy Registrando? Y en alguna ocasión Ya platicábamos Oye Mi contrato ¿Mi contrato De comodato Es una operación? Sí ¿Dónde está El registro contral? Y luego Más si lo digamos Este tipo de operaciones 27 deducciones Requisitos 25 Deducciones 27 requisitos 27 requisitos De las reducciones Y me dice Oye Todas tus operaciones Deben de estar a valor De mercado Entonces este tipo De contratos O este tipo De acuerdos En ningún caso Para efectos fiscales Cumplen con ese requisito De estar a valor De mercado Aunque ahí Como tú bien dices Ahí entraría El otro principio De sustancia económica ¿Cómo le llamabas? Sí De sustancia económica El de no inventes Es que al final de cuentas Es una renta Son dos personas Jurídicas independientes Y acuérdate Me dicen Para romper O para que estés A valor de mercado Le debes dar El mismo tratamiento A un tercero Que a una parte relacionada Perdóname Nada más un paréntesis No quiero quitarte tiempo Pero me llama la atención Tú eres mi hermano Vas a emprender un negocio Jurídicamente Yo te puedo prestar Mi inmueble O sea Antes de que exista Una contabilidad Tú bien acabas de decir Existe una operación Una operación Pero es una operación legal Que yo te pueda cobrar O no te pueda cobrar Así es ¿Por qué me tienes Que obligar a cobrar? O sea Vamos a hablar De una expresión real No simulada No, real Real Hay muchísima gente Que te presta la casa Te presta el terreno Te presta todo Te presta tu casa Te presta tu casa Un hermano Un tío Un primo Dentro de las normas De información financiera No habría problema Porque precisamente Por eso se llaman Normas de información Aún y cuando te estoy pidiendo Que me registres Todas las operaciones Lo menciono No, lo revelo Por favor Revélamelo Lo revelo Revélamelo Que posiblemente Tu costo de ventas Podría ser más alto Porque no estás Considerando la renta Correcto De acuerdo Te lo revelo De acuerdo Y luego De ahí nos pasamos A la parte fiscal Y ahí es donde Podemos chocar Porque ahí sí me dice Sigues en una operación Y la parte fiscal Me dice Todas tus operaciones Sí, sí, sí Muy de acuerdo Pero tú no me puedes Decir a mí Que yo renta Que graba El incremento Al patrimonio Que yo estoy incrementando Mi patrimonio Porque el derecho fiscal Es calificador Del derecho común Pero bueno Yo quería preguntarte Sobre todo Sobre normas Yo me voy un poquito Más a la parte Sin meterme mucho A la parte legal fiscal Me voy más A la parte económica Eso ¿Qué pasa Si tú no le metes Una renta A tus gastos A tus erogaciones? Tu costo de ventas Es menor Es menor Y además tienes opciones De entrar al mercado Con un precio de venta bajo Estoy de acuerdo Lo cual Ahí es lo que No le gusta a la autoridad Y no solamente a la nacional A nivel internacional Estamos haciendo de alguna forma La palabrita famosa esta De el dumping Porque estamos beneficiando El precio de venta Porque me falta esa parte Estoy de acuerdo Ahí vamos Muy bien Lalo También me dice Yo sé que ahorita Vamos a entregar únicamente La contabilidad Que ya hablamos Algunos puntos Pero también Es bien importante Que veamos Cuando me hace referencia A la ley O la legislación Que tenemos ahorita A estados financieros ¿Cuántos estados financieros Tendría yo que preparar En este momento Como contador público De acuerdo al reglamento De código O de acuerdo a qué ¿Verdad? Sí ¿De acuerdo con qué? Si me voy con reglamento De código Yo tendría que estar preparando Seis Cuatro para efectos Contables Que coinciden Con la normativa contable Y dos adicionales ¿Cuáles son esos dos? Mira Te platico básicamente Tenemos Primero Nuestro estado de situación Financiera Ok Que ese es exactamente Igual para los dos Coincidió Tanto contable Como fiscal Ok Me voy a saltar El estado El estado de cambios En el capital contable Es exactamente igual Para los dos Pero luego me dicen Oye Para efectos Financieros Yo estoy preparando Algo que se llama Estado de resultado integral Para efectos fiscales Me piden un estado de resultados Que no es igual O sea Es otro Es otro Oye Te comento Nada más déjame Me voy con el siguiente Y el cuarto Sería mi estado De flujo de efectivo Para efectos financieros Que para efectos fiscales Me piden Un estado de origen Y aplicación de recursos Entonces Si tú fueras la autoridad En este momento Yo te contestaría Oye Primero dime Cómo se hace el estado De resultados Y el estado de origen Y aplicación de recursos Para poderlos entregar Porque no existe Una regla contable Ni fiscal Que me diga Cómo se hace Mucha gente Lo estamos igualando ¿No? Recordemos que desde El 2013 Primero de enero De 2013 Está vigente El estado de resultado Integral Claro Que no es igualito O no es igual Que el estado De resultados De resultados Así es Y básicamente Nada más repasando Esa parte del estado ¿Cuál sería esa diferencia Raro? Yo te diría Y ya juntándolo Un poquito Y ahorita vamos a ver Por qué Con la regla Fiscal Me dice Bueno Voy a tener mis ingresos No hay ningún problema Partimos de los ingresos Seguimos El costo de ventas Ok Pero fíjate A partir de aquí Si estamos en el estado De resultados Yo tendría que ponerle Una raya Una raya Se perdió Sí, por eso digo Tienes que poner una raya Una raya Y ves Utilidad bruta ¿Se perdió? ¿Por qué se perdió? Por bruta, ¿no? Ya no existe O sea, no existe La utilidad bruta Ahí desaparece Esa raya de suma Inmediatamente después Seguirían Mis gastos de venta Mis gastos de administración Y mi costo integral De financiamiento Para llegar a mi utilidad Antes de impuestos Agregamos los impuestos Tenemos Básicamente Mi utilidad neta Y a esa Después de la utilidad neta Le vamos a agregar Algo que se llaman Otros resultados integrales Los famosos Los famosos Oris Y ahí está el problemita De cómo determinarlos ¿No? Básicamente Vamos Por forma de registro Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Diferidos Me ocasionan Oris Básicamente Así Básicamente rápido ¿Qué es eso de Oris? Básicamente es la diferencia ¿Qué es la diferencia? La diferencia Que existe Entre tus cuentas Vamos a poner cuentas Por pagar Entre el valor Histórico Y el valor presente Porque ahorita Muchos de nosotros ¿Con el ajuste por inflación? No No El ajuste por inflación Ya se considera realizado Ya lo ganaste o perdiste No es inflación aquí No, no es inflación Lleva parte de No es inflación Sino lleva Una tasa de interés Que es lo que aplicas Para tu Tu fórmula de valor presente Ya entiendo Tú ahorita tienes registrado Algo a valor histórico 10 pesos Pero a valor presente Es diferente Si tú pagas ahorita Esos 10 pesos ¿No haces un descuento? Sí, claro Claro Esa diferencia Entre el valor histórico Y el valor presente Básicamente sería un oro Entre otras cosas Entre otras cosas Para que lo veamos ahí Entonces sí Básicamente ahí Y si te das cuenta Me voy a anticipar un poquito No existe gastos de operación Entonces también Utilidad de operación desapareció No existe la utilidad de operación Por ahí En nivel De normatividad contable Tenemos la ONIF 1 Que hace referencia A que no existe Utilidad de operación Pero te doy permiso De que la utilices Con una condición De que esa La ONIF aplica Al estado de resultados No aplica Al estado de resultado integral No ha salido La nueva que aplique A la normatividad Vigente Entonces hasta ahorita No tendríamos permiso De utilizar Utilidad de operación Las normas que obligan a poner Por ejemplo Me hablabas de ingresos Me hablabas de costo De lo vendido Ya sin La línea Gastos de administración Gastos de venta Sí ¿Así lo menciona como tal? Sí, así lo menciona como tal Ok Sobre todo porque Incluso me dice Exactamente después Del costo de ventas Sí Porque también hay que entender La nueva definición De un gasto ¿Qué es un gasto? Ok Un tipo de costo Claro Entonces al final de cuentas Un gasto es un costo Sí, claro Y es un aumento de pasivo Una disminución de activo Exactamente Sigue siendo un costo Ok Viendo ahorita Otra de las partes importantes Que me llevan a este cambio Y es uno de los cambios importantes A nivel contable y fiscal Primero contablemente A partir, fíjate Del año 2011 Desaparece el costeo directo Sí Ya lo habíamos platicado En alguna otra ocasión Así es Y me dice Bueno Al desaparecer el costeo directo Únicamente queda vigente El costeo absorbente ¿Y qué quiere decir El costeo absorbente? Que prácticamente Todas mis abrogaciones Hasta poner el producto En condiciones de venta Y en lugar de venta Forman parte del costo Ok Por eso teníamos Todo lo que tú me quieres decir De gastos de operación De traslado Gastos de seguros O sea, todo ese tipo de gastos Que teníamos en operación Por eso los dejábamos afuera Porque estábamos manejando Costeo directo Pero ¿Qué pasa ahora Con el cambio? Que todo ese tipo de erogaciones Forman parte del costo ¿Gastos de compra? Son gastos de compra Por decirlo así Por decir algo más concreto Incrementan mi compra Tu costo Incrementan mi costo Correcto Pero esto es de 2011 Para efectos contables No es nuevo Aquí les decía el otro día Bromeando con algunos contadores Amigos Decían, fíjate La autoridad se puso De buena gente con nosotros Y me dijo Oye, ¿para qué te hago Trabajar de más? Si tú nada más Tienes costeo absorbente Pues convierto mi regla También únicamente A costeo absorbente Y entonces A partir de 2014 También para efectos fiscales Desaparece el costeo Directo Directo Y únicamente Nos quedamos con costeo Absorbente Absorbente Un efecto rapidísimo Que vamos a ver ahorita Con tu balanza Que todo el mundo Está ahorita preocupado Por armarla Al momento de que Desaparece costeo directo Mi cuenta de gastos De operación Gastos generales Prácticamente debe quedar En cero ¿Por qué? Porque ahora Todo lo que yo cargaba A gastos de operación Lo tengo que cargar Al inventario Hasta dejar el producto En condiciones De venta O sea, todo lo que Todo lo que lleva implícito ahí La depreciación Que mucha gente La registraba En un gasto de operación Los seguros Como te comentaba Lo que pagamos de honorario O sea, mucho de ese tipo De ese tipo de locaciones Ahora se convierten en Costo Los gastos generales Mi cuenta fiscal Gastos de operación Bueno, gastos de operación A nivel contable Debe quedar en cero Gastos generales Para efectos fiscales También prácticamente Queda en cero No existe Porque me acabas De mencionar ahorita La estructura Del estado de restos integral Así es Y es otra cosa diferente Es otra cosa diferente Y ahora viene el problema Que aquí es Otra de las grandes preguntas Que no nos hemos O más bien De las situaciones Que no nos hemos puesto a pensar ¿Qué efecto fiscal Y financiero Tiene El cambio De costeo directo A costeo Absorbente Oye, tú Anteriormente Aún y cuando entiendo Que las deducciones Eran de forma anual Cuando efectuabas un gasto Era deducible En el momento En que lo pagabas Prácticamente No, desde que se devenga Desde que lo devengas La regla general Ahora ¿Cómo te va a afectar Que te esperes Hasta que no vendas? No, muchísimo Porque si forma parte Del costo de ventas No lo puedes hacer deducible Hasta que vendas Claro Y problemitas técnicos Oye Vamos a pensar Tienes ahorita Tienes ahorita Tienes ahorita el gasto De seguros Ya lo pagas El 100% En enero Pensando que pagas Todo Ya tienes tu registro De pago anticipado La parte de vengada La metes En el inventario De enero Pero en enero Tu producción Fue de 100 Pero nada más Vendiste el 90 ¿Qué quiere decir? Que nada más Puedes hacer deducible El 90% De la parte De la doce De la amortización Esa va a ser una pachanga Ahí es donde A mí me preocupa La parte fiscal Claro ¿Cuánto tengo derecho A ser deducible A partir de la entrada En operación O en vigencia Del costeo Absorbente? Sí Pero literalmente Lo traíamos Desde antes Lalo Todos Cuando veías tú El antiguo 45B De la red Impuso la renta Fiscalmente Te decía Que el costo Se integraba Con las compras netas Más los gastos Necesarios E incurridos Para dejar las mercancías En condiciones De anagenación O de venta Así es Ya lo teníamos Que haber hecho Pero nunca lo hicimos Incluso fíjate Yo pensando Como autoridad ahorita Si yo Ocupo el renglón De gastos generales Dentro de la balanza fiscal En automático Podría pensar Que ese Ese importe Que yo le pongo ahí Es no deducible ¿De gastos generales De gastos generales? ¿Pudiera ser? Porque no está debidamente Registrado en contabilidad Y porque además Eso debería estar formando Parte del costo Así es Ok, porque ya hice Mi separación primero ¿Cuánto corresponde A gastos de venta A gastos de administración? Ya lo tengo Perfectamente registrado Si yo dejo algo En gastos generales De operación No, en la balanza contable En la balanza fiscal Es que nos habían dicho Que gastos generales Ya no No existe Ya no existe No existe Son gastos de venta O gastos de administración Gastos de administración O costo de venta O costo de venta Que se maneja exactamente igual Para efectos fiscales Para efectos fiscales ¿Qué tienes? Gastos de administración Pero tengo un problema En el fiscal Que me pone Gastos generales Precisamente Eso debería ir en ceros En mi opinión Debería ir en ceros Por eso en ceros Eso es a lo que estoy Haciendo referencia Si tú en tu balanza fiscal Pones cualquier importe Dentro del renglón De gastos generales ¿Ese importe Corre el riesgo De ser no deducible? Sí Porque debe estar Formando parte Del costo de ventas O de los gastos de venta O de los gastos de administración Así es Esa es una recomendación Ahorita habría que analizarla Cada quien en su compañía Pero qué interesante Estás poniendo Algo bien interesante Yo lo que pongo En tela de juicio Es lo siguiente ¿Cómo la autoridad Se atreve a hablar De normas de información Financiera En una resolución Miscelánea Para efecto De que tú prepares La información Que necesita Y la información Que te pide No cumple Con normas De información Financiera Y te voy a poner Tres ejemplos Rapidísimos El primero Que lo acabas De comentar tú En los gastos generales Ya no tengo El típico El segundo Hay una cuenta La 71 Que se llama Gasos no deducibles Tampoco Nunca ha existido Contablemente Nunca ha existido O es parte del costo O es parte de los gastos Y entonces ¿Cuál es tu opinión? Olvídate de lo fiscal ¿Cuál es tu opinión? ¿La llenas o no la llenas? No No la lleno nunca ¿Tendrías fundamento? Sí Ok Llega la autoridad Y viene y te dice Lalo Me estás engañando Debiste haber llenado ahí Porque tienes Gasos no deducibles ¿Cuál sería tu contestación? Mi contestación sería Esas erogaciones Forman parte del costo Pero olvídate del costo Aquí uno No Esas erogaciones Forman parte del costo Y yo necesito Determinar mi costo Para determinar Mi precio de venta Yo te las estoy informando Vía conciliación Contable fiscal Porque para efectos Contables No existe ninguna cuenta Que se llame Gastos no deducibles O formen parte De un costo O de un gasto Exacto Esa sería mi respuesta No sería la respuesta Decirle Mi marco contable Ordinario No contempla Estas cuentas Claro Ahora Hay otra cosa importante Ahí te va la tercera Anticipo proveedores Si tenemos Bueno Tenemos un marco contable Que me hace referencia a él Pero fiscalmente Tiene otros requisitos Precisamente ahí Todo este tipo de preguntas La respuesta es Conciliación contable Fiscal Las diferencias Entre lo contable Y lo fiscal Como siempre ha sido Pero independientemente De la conciliación Porque es para efectos De los resultados Yo hablo para mi código Agrupador Viene la autora Y me dice Oye El anticipo proveedores No me lo llenaste Y si pagaste El anticipo proveedores Pero lo mandaste A pagos anticipados Estás mal ¿Qué le contestaría? De acuerdo con mi marco contable Yo estoy correcto Eso quería llegar Entonces estás de acuerdo En que Estamos viendo la utilidad De las normas De información financiera Para nuestro provecho Contribuyentes Claro De poder defendernos Porque el código agrupador De la autoridad Es un código agrupador Que no se basa En normas de información financiera No sé si coincidirás Con esa parte Estoy totalmente de acuerdo Contigo Ok Entonces en cuanto a Y ahí en el costo ¿Qué pasa con la prestación De servicios? Cuando prestamos servicios Ahí tenemos problema Primero Ese es uno de los grandes problemas Que tenemos a nivel contable Primero Si tú Nosotros los contadores Viejitos Tú eres muy joven Teníamos la costumbre De decir Es que fíjate Que los prestadores De servicios No deben de calcular Ni costo Ni inventario Y ahora resulta Que a partir de 2011 En las normas De información financiera Los prestadores De servicios Sí tienen que Determinar Su costo Y su inventario Básicamente A nivel contable Te hago la aclaración Me hace la referencia A la norma De información financiera Que ese En el caso del inventario Básicamente Lo forman Las nóminas O el costo por hora De las personas Que están directamente Relacionadas Con la prestación Del servicio Se te hace lógico Y olvídate de la norma O sea Se te hace lógico Porque las normas De información financiera Son de que es por hombres Sí Pero fíjate Que sí se me hace lógico ¿Como inventario? Como inventario ¿Por qué? Porque tú normalmente Lo que se está buscando Es el otro postulado básico El enfrentamiento Del ingreso Contra el gasto Si tú ahorita Pagas la nómina Y te la llevas Directamente al gasto O al costo ¿Cuándo obtienes El ingreso? Depende A lo mejor instantáneo A lo mejor Puedes el servicio Luego, luego Y luego, luego Me pagan Logras el enfrentamiento Luego, luego Pero si no te pagan Nada El gasto queda En un ejercicio Y el ingreso En otro Correcto O sea Lo que se está buscando Es que efectivamente Los estados financieros Tengan todos los gastos A los ingresos Que les corresponden Básicamente El postulado me dice No puedes tener Un gasto sin ingreso Ni un ingreso sin gasto Es correcto Pero no que lo mencionen Como un inventario Porque técnicamente No es un inventario Yo no me dedico A este No puedo tener Una existencia De mano de obra Una evaluación Siempre la has tenido A ver Vámonos a una compañía Productora ahorita No, no, no Esa es otra cosa Vamos a una compañía Productora Tú en una compañía Productora Tu inventario final Lo que tienes En el almacén ¿De qué se forma? Materia prima Mano de obra Y cargos indirectos ¿No tienes mano de obra Dentro del inventario? Sí Pero Pero Espérame Pero por la especialidad Porque estoy utilizando Esa mano de obra ¿Sí? Y forma parte Del costo Del producto Del producto En tu despacho A lo mejor hablamos Costo de servicio Pues costo de servicio Eso está bien Ok Si hablamos Si me dijeran En las normas A lo mejor Costo del servicio Estoy de acuerdo La mano de obra Es costo del servicio Y las normas Sí, perdóname Ahí sí te hablan De costo de servicio Yo no coincidiría Con costo de ventas Costo de ventas Costo de servicios Y creo que Costo de servicios Siempre ha habido Sí El problema es que Teníamos Como teníamos La opción fiscal De llevártelo Aunque ya tenemos La otra reglita Pues siempre lo registrábamos Como un gasto Y vámonos Como un costo directo De acuerdo Ahora Contablemente Podrá ser así Como tú dices Pero fiscalmente Al no formar parte Del costo de ventas Será deducible totalmente Aunque Aquí me gustaría Sí contar Con tu punto de vista ¿Qué me dice Ahora la ley Del impuesto Sobre la renta? Que considere Fíjate El costo de ventas Me lo maneja solamente En los siguientes puntos Lalo En tratándose De actividades comerciales Que no estamos ahí En tratándose De actividades Industriales Que no estamos ahí Y el tercero En prestación de servicios Pero solo Solo Fíjate Cuando con motivo De la prestación De servicios Proporciono bienes Luego entonces Fíjate Despacho de contadores Fiscalmente No determino Costo de lo vendido Contablemente De acuerdo a lo que tú me dices Determino Costo de servicio Y a lo mejor Una parte De ese costo de servicio Lo deduzco Hasta que Voy a obtener Los ingresos Pero fiscalmente Es deducible todo Todo Aquí No hablas De costo de ventas Sí Costo de servicios Y te digo Por qué me causa problemas Si nos regresamos Al artículo Que era el 39 Que estamos Hablando ahorita Ahí dentro Del segundo párrafo La fracción B Que es la que me está Causando a mí Vueltas Problemitas Me dice Bueno ¿Qué forma parte Del costo? Las remuneraciones Por la prestación De servicios Personales Subordinados Relacionados Directamente Con la producción O con la prestación De servicios Pero hay otro Párrafo adelante Que no está aquí Que dice Cuando Cuando con motivo De la prestación De servicios Se proporcionen bienes El costo Se deducirá Hasta que se acumulen Los ingresos Por la prestación De servicios Y ese es específico Regresamos al ejemplo Que estábamos platicando Hace ratito Antes de empezar Yo soy un doctor Y presto el servicio No tengo que calcular Costo de ventas No Pero soy un doctor Y ahora también te vendo Las medicinas Ah, órale Ahí sí Me calculas Costo de ventas Respecto Del material De la medicina Porque estás proporcionando Bienes con motivo De la prestación De servicios Debo llevar ese control Son de los detallitos Que ahorita Estamos en el primer año Hay que irlos depurando Hay que irlos Teniendo en cuenta Para ver Cómo los vamos a aplicar O sea, cómo los voy a aplicar Ahorita nos brincamos Una parte con el cambio De costeo directo A costeo absorbente Y te la voy a poner Nada más desde la perspectiva Contable Contablemente Cuando viene el cambio Tengo que hacer un ajuste A mi inventario Porque mi inventario Final del año del cambio En este caso 2011 Terminó con costeo Directo Y yo para empezar La deducción contable En el siguiente año Tengo que empezar Con costeo absorbente Correcto Entonces tengo que hacer Un ajuste Sacar de resultados Y llevarme al costo Del inventario Correcto Los que venían Con costeo directo Con costeo directo Los que venían Incluso con costeo directo Hasta el 31 de diciembre De 2013 Y aquí Ahora te vuelves Solo entrevistado Este ajuste Lo tendrían que hacer Sí Claro De hecho La resolución Miseriana Lo previó Pero previó Una forma de hacerlo Hasta cierto tiempo Dijo Y después de ahí Ya si es acumulable Me lo acumulas todo Y si es deducible Me lo reduces en partes Dependiendo Que aquí en este caso Más bien sería Estás mandando inventario Claro Estás disminuyendo el costo Claro Para este ejercicio De hecho Si me remito un poquito Yo he tomado mucho Como referencia La conciliación contable Fiscal Que nos presentaron En el CIPRED De 2013 Y en el CIPRED De 2013 Me hablaban De ingresos contables No fiscales Y me decía Efecto del ajuste Por el cambio En la evaluación De alimentario De costeo directo A costeo absorbente Y en la parte 95% No se hizo No lo hicieron No lo hicimos Y vamos a correr Riesgos sobre el alimentario final Como el alimentario final Claro que sí Igual que el que platicas Del costo de venta Es muy interesante ¿Sí? Porque si finalmente Si era de esa manera Pero no tenemos Todavía presente Que hay que hacerlo Lalo Todavía es peor Todavía es peor Y ese es el problema De seguir hablando Por eso empezamos la plática Remitiéndonos un poquito A principios de contabilidad Porque hablábamos De principios de contabilidad Y teníamos ahí ciertas normas Pero mi primer cambio Tiene que ser De principios de contabilidad A normas de información financiera Es más una recomendación Sí, doctor Estamos a 3 de noviembre Todavía les queda El remanente De la ofrenda Del día de ayer ¿Verdad? Pongan ahí su libro De principios de contabilidad Nos da tiempo Ponerlo hoy Y ahora sí Muerto el rey Viva el rey Empezamos con normas De información financiera Claro Así tiene que estar Mi contabilidad Y no es necesario Que esté yo en bolsa Ni nada Simplemente es aplicable A todas Las compañías Que preparen Estados financieros Muy bien, Lalo Lalo, pues Te dije Que el tiempo Se me estaba yendo Como agua Pero creo que Hemos avanzado mucho Pero hay otra cosa Que quisieras comentar, Lalo Antes de cerrar el programa Básicamente Ya vimos ahorita Cambios importantes Que tenemos Afectaciones Dentro de lo fiscal Que es inventarios Pagos anticipados Propiedades Planta y equipo Aun y cuando La deducción contable Es diferente Que la deducción fiscal Claro La depreciación Se calcula de forma diferente Es bien importante Que empecemos a calcular La depreciación Con la nueva forma De hacerlo Ya no No existe Por ejemplo Es incorrecto Tener un activo A un peso Correcto Correcto Hasta nos Eso son problemas Prácticos Y ya liga Porque ahora El valor que tiene Que estar registrado Es el valor de realización Es el valor de realización Y es exactamente igual Lo contable Que lo fiscal Correcto ¿Cómo pasa El estado de resultados La deducción contable Que la fiscal? Es diferente Pero al final de cuentas Van a llegar exactamente A lo mismo Van a pasar por lo mismo Las nuevas reglas De capital contable A partir de este año Ya no solamente Por ejemplo En el caso De los anticipos Para futuros aumentos De capital Es entregar el anticipo Tiene que estar definido Que no se tiene que regresar Que se tiene que capitalizar El número de acciones Y qué acciones Vas a capitalizar Vas a aumentar Nuevos requisitos Ok Uno de que hemos hablado Muchísimo Partes relacionadas Acuérdense Tenemos supercubiertas A las compañías En la parte fiscal Pero su principal Parte relacionada Que son las personas físicas Las tenemos descubiertas Por eso Hace lo que te mencionaba Yo Operaciones Muchas de las operaciones Que no tenemos registradas Son con partes relacionadas Claro Socios de las compañías Entonces Hay que cuidarla Y tomando ya en cuenta general La reglita que te decía No hay pretexto Para no aplicar Las normas de información financiera Claro Son requisitos mínimos Que deben de cumplir Entonces Tengo que cumplir Con todas ellas Aunque no me las sepa Sí Porque recordemos Y aquí Me valdría la pena Nada más Pensando que Que todo estuviera Perfectamente armado Si las normas De información financiera Me dicen que El no cumplimiento Es un hecho punible Hace lo que mencionábamos ¿Quién me va a castigar? Los propios contadores Pero al momento De que me dice la ley También que debo de cumplir Con normas de información financiera El no cumplirlas También es hecho punible ¿Puede ser castigado Por la autoridad? Si estuviera Perfectamente bien armado El marco Yo te diría que sí Si a quién me va a castigar También la autoridad Por no llevar Tu contabilidad Como la debes de llevar Claro Me parece bien Lalo Nada más que habría Que decirles también A ellos Que las Que las atiendan Porque en la parte Que nos están mandando Acabas de mencionar Dos cosas Acabas de hablarme De estados financieros Básicos Que están Totalmente diferentes Yo espero que hagan La corrección Me estás hablando De un código agrupador Que no tiene nada que ver Con la parte De normas de información financiera Entonces Les estás pidiendo Algo que primero Tienen que preparar Claro Lo que te decía Estamos en un proceso Este año Todavía tenemos unos meses Para que salgan Algunas correcciones Yo por ejemplo Esta de estados financieros Que mencionábamos Espero que saquen La corrección rápido Si estamos hablando De cuatro estados financieros Básicos Son los cuatro Para todo mundo Estamos en el proceso De aprendizaje Y de apuración De todo este tipo De información Lalo pues Te agradezco mucho Que hayas aceptado La invitación A la entrevista Muchas gracias Muy amena como siempre Y te agradezco mucho Que nos hayas ilustrado Si me permites Te voy a Entregar un reconocimiento De parte de GBA Me permito leerlo Dice GBA Consultoría y Capacitación SC Se enorgullece De entregar El distinguido reconocimiento Por su participación En el programa Los mejores fiscalistas De México Al licenciado de contaduría Eduardo Manuel Enríquez Gutiérrez Por su destacada Tradectoria profesional Invaluable ejemplo De capacidad Sabiduría Y competencia aplicada Al ejercicio De la contaduría Pública en México Firman al calce Contador público Ángeles Mandujando López Y contador público Certificado Andrés Avila García México ADF Noviembre de 2014 Pues Lalo Muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Y gracias por la entrevista Muchas gracias Gracias a ti Andrés Y a Ángeles Muy amables Queremos a sus órdenes Bueno amigos Pues gracias Por apoyarnos Con su presencia En este programa Y hasta la próxima Más de un programa De los mejores fiscalistas De México Muy buenas tardes Es así como presentamos Una emisión más De los mejores fiscalistas De México Esperamos contar Con su presencia La próxima semana